Me ilusionó, te abandonó, y ella se va sin darsele nada Y me ha dejado un vacío en el alma, y un gran dolor en mi corazón Y me ha dejado un vacío en el alma, y un gran dolor en mi corazón Por esa hembra es que me ven bebiendo, porque la quiero es que hoy sufro yo Cantinero traigo otra botella, un buen tequila, un whisky, una cerveza, una botella de ron Solo y angustiado, ay que tristeza, que soledad, ay que dolor Viendo, como ella se va Solo y angustiado, ay que tristeza, que soledad, ay que dolor Viendo, como mi amor se va Ella se fue, y se llevó toda mi alegría Ahora quien va a cerrar esta herida, que me ha dejado esta cuerpa unida Ella se fue, y se llevó toda mi alegría Ahora quien va a cerrar esta herida, que me ha dejado esta cuerpa unida Y te lo canta Manuel Álvarez, de Medellín Solo dolor, dejo ella en mi, y un gran vacío que invade mi pecho Le pido a Dios que intercede mi ruego, y si no vuelve que será de mi Por esa hembra es que me ven bebiendo, porque la quiero es que hoy sufro yo Y cantinero traigo otra botella, un buen tequila, un whisky, una cerveza Que hoy me emborracho hasta que amanezca uno doble, por favor Solo y angustiado, ay que tristeza, que soledad, ay que dolor Viendo, como ella se va Solo y angustiado, ay que tristeza, que soledad, ay que dolor Viendo, como mi amor se va Ella se fue Y se llevó toda mi alegría Ahora quien va a cerrar esta herida, que me ha dejado esta cuerpa unida Ella se fue Y se llevó toda mi alegría Ahora quien va a cerrar esta herida, que me ha dejado esta cuerpa unida Ella se fue Y se llevó toda mi alegría Ahora quien va a cerrar esta herida, que me ha dejado esta cuerpa unida Ella se fue Y se llevó toda mi alegría Ahora quien va a cerrar esta herida, que me ha dejado esta cuerpa unida Ella se fue Y se llevó toda mi alegría Ella se fue